Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Sonic Frontiers, vamos a hacer hoy el 100% del ciberespacio 3-5, como veis en pantalla tenemos a la izquierda las cuatro misiones de este acto, que son alcanzar la meta, conseguir un tiempo de rango S que es menos de un minuto 5 segundos, como veis abajo a la derecha, y las otras dos misiones son acabar con 90 rings, bastante fácil entre comillas, porque no es que hayan tampoco muchísimo más rings, pero se puede conseguir bien, y obtener los rings estrella roja, que como siempre tenemos 5. Vale, pues nada más empezar la fase, nivel de derrape, que tenemos los paneles estos verdes con los que vamos a derrapar, tenemos el primer ring estrella roja aquí, ahí en medio, después derrapando por aquí, vais todo el rato por en medio para coger el máximo de rings, si no cogéis todos ya veréis que podéis llegar a los 90, bastante fácil, aunque el derrape se va muchísimo, muchísimo bastante, en las zonas estas cuando tocáis los paneles rojos podéis volver para atrás, por si os faltan rings, así que el segundo lo tenemos ahí en medio, el peor ring estrella roja es el siguiente, que hay que cogerlo con el derrape este, pero lo más fácil es coger el panel este de en medio y girar ahí, ahí tenemos el tercero, el cuarto está aquí donde las cajas, y el quinto está casi al final, continuamos cogiendo rings, que ya veis que llevo más de 100, lo dicho tampoco hay que coger todos, esta es la peor curva sin duda, bueno esta y la de antes justo, y el quinto ring estrella roja lo tenemos aquí en esta caja, simplemente la rompemos y aquí detrás está, como está, detrás de la caja, y nada ya veis que con esto tenemos los rings de sobra, los rings estrella roja, y ahora vamos con la S, que como podemos ignorar los rings estrella roja, ya que no hay que hacer todas las misiones a la vez, podemos meter el turbo desde el principio, cuando estáis derrapando no se pueden coger los, o sea, no se puede hacer turbo, y bueno, aquí lo, vamos todo por aquí en medio, lo más rápido posible, nos da igual los rings, así que, pues los podemos coger, pero, venimos por aquí arriba, aquí también nos abrimos para hacer mejor el derrape, y tal cual como tocamos el panel, giramos, aquí lo mejor también es ir por la izquierda, para evitar caerte ahí a la derecha, y aquí todo el rato ir girando a la, a la izquierda y aquí a la derecha, pues bueno, como veis he tenido que reiniciar, porque me he caído ahí a la izquierda, os voy a dejar la caída esa, porque, bueno, para que veáis que el derrape es super troll, la verdad, o sea, es muchísimo peor este derrape, incluso que el del Sonic Colossus, que ya es decir, la verdad que es muy lamentable lo que han hecho con el derrape en este juego, por suerte, solo hay un acto en el que hay que hacer el derrape, que es este 3-5, así que nada, con paciencia, si os caéis una vez, pues le dais a reiniciar, porque si hacéis responder del checkpoint nos va a contar el tiempo, así que ya no llegáis a la S, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, os agradece muchísimo si dejáis like como apoyo, suscribiros al canal si aún no lo estáis, para no perderos próximos vídeos, que ya iré subiendo el 100% del ciberespacio, todos los actos y el 100% del juego también, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!